En el año 2015 nació una de las series más originales, en la que logramos vivir momentos inolvidables, momentos que lograron cautivarnos. Este 2017 seremos testigos de las nuevas voces, que buscarán ser la nueva voz. Y para eso, tendremos 4 nuevos youtubers y streamers que se encargarán de buscar la nueva voz. La Voz Minecraft Segunda Temporada, próximamente.